Aquí con nosotros, quien hizo uso de la palabra hace un momento, hijo de don Alberto Rodríguez Zaneda. ¿Tú eres? Sí, pero Rodríguez Zapata. ¿Tú? Rodríguez Zapata. ¿Tu nombre? Alejandro Rodríguez Zapata. Y además quiero felicitarte y que esta felicitación la lleves por tu amable conducto, a tu familia, por este merecido reconocimiento a tu señor padre. Felicidades, Alejandro. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, expresidente municipal. ...de Listón, se inaugura formalmente lo que es el Palacio Municipal, ahí acompañó al presidente municipal, Alfredo Ortiz López, siempre y en todo momento, así como de su distinguida esposa, la señora María de los Ángeles Reyes de Ortiz, también la acompañó María de los Ángeles. Se optó mejor por no poner ahí los nombres de los regidores ni nada por el estilo. Así que mire, esta es la placa que revelaron ahí el gobernador del estado, que bueno, muy efusivamente. Me siento muy satisfecho de estar aquí en este municipio de Naranjo, un municipio joven, 12 años, pero que ha caminado muy rápido y que en estos últimos tres años que ha recibido el ingeniero Alfredo Ortiz, ya ha sido una muestra de lo que se puede hacer con trabajo, con voluntad, con cariño y con deseos de servir a su pueblo. Y hoy me viene de satisfacción venir aquí y haber inaugurado junto con el señor presidente municipal, Alfredo Ortiz, una serie de obras como las que se han mencionado hace un momento.